Bueno, hacemos aquí siempre un pequeño álbum de fotos para comentar algunas fotos contigo. A ver, venga, va. A ver qué fotos. A ver, de tu infancia. ¡Ole! ¡Ole! Más bonito que un sándwich. Mira qué maravilla, qué maravilla. Ahí estaba. Cómo serás de grande que te han cortado la cabeza. Sí, 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 no. Pero es maravillosa esa foto. ¿Por qué no se te ve la cabeza? En los jardines de los cantones, en La Coruña, ahí podría tener seis, siete años. ¿Pero cómo no se te ve la cabeza? ¿Por qué? Yo qué sé. Pues eso, pues no cabría. Me la hizo el retratista. Esto era, en La Coruña ibas y estaba el señor con la cámara de fotos ahí haciéndote y si no te ibas con el caballito y todo esto y tal. Solo que claro, yo ya con este tamaño y ese peso específico... Y con esa edad eres un niño feliz y es un... Increíblemente feliz. La suerte que tengo es que mi familia me permitió ser muy, muy, muy feliz. Pese a las agresiones que podía tener fuera por ser diferente o ser distinto, sí, en el colegio. O sea, cuando eres distinto y además te encuentras, mira, no creces a trozos. O sea, un año te crece la cabeza, eres el cabezón. Otro te crecen los brazos, eres el pulpo. Otro te crecen las piernas, eres el ganso y luego la cigüeña y luego te crecen los pies y eres el piezaco, ¿no? Pues esto, pues vas así. Pero bueno, todo esto me importaba tres narices porque yo era feliz con mis padres y me hacía muy feliz, muy feliz. Oye, ¿cómo fuiste tú vestido en la comunión? Fui de marinero, pero yo la hice, o sea, yo la hice como con seis años. O sea, ya había que pedir un permiso especial, entonces el cura me lo dijo, nada más verme, porque veía que si esperaba la edad, en vez de ir de marinerito, tenía que ir de capitán general de la armada, de almirante. Pero sí, no, entonces la hice de marinero y además fuera de todo. La hice yo solo, no iba con todo el colegio a hacerlo y tal, porque tampoco era normal. Me pasaría lo mismo que en la mili, o sea, en la mili yo hice el campamento aquí, en Camposoto. Y entonces me dicen un día, un día me dicen, mira, no hay ropa para ti, pero por si llega la ropa y las botas, desfila que hay que ensayar un poco todo esto. Entonces me pone, mira, ahí estoy, vestido de militar. Mira, hablando de esto. Sí, 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 vestido de militar y con zapatillas de deporte, como puedes comprobar. O sea, y calcetines de deporte. Y entonces me decía, desfila, claro, zancada mía, dos metros, zancada del de al lado, metro y medio, del de atrás, un metro, y del último de la fila, que levantaba menos que la sombra un guá, pues eso, 50 centímetros. A los 10 minutos, parecía la vuelta ciclista a España y yo era el escapado. O sea, yo era el escapado y todo se enfila de a uno. Tomá y... Tomá, ¡frena! ¿Qué tal? Y yo con ardor guerrero, ¡vá, vá, vá! Y me ven arriba. Solo desfilé un día y ya me dijeron, no, este ha... Claro, no tenía sentido esto. No tenía, mira, claro. ¿Te arrestaron alguna vez o no? No, no. Me hicieron hacer cocina un día. Y la mili que hice yo no era ni mili. O sea, cuando estaba aquí en Sevilla, estaba en un club de suboficiales y nada, no hacía nada. Mira.